El papel que hemos jugado nosotros los medios de alguna manera en todo esto, Graciela, en tu carta tú mencionas cómo tus palabras fueron editadas cuando hiciste tus declaraciones acerca del ex marido de Jenny Rivera. Que yo se lo aclaré a Jenny, quiero hacer un paréntesis y decirle a Graciela si no lo vio, yo le aclaré a Jenny que efectivamente tú se le habías enviado las condolencias y tu sentido pésame y que eso había quedado fuera de la entrevista. Y aparte, bueno, pues a nosotros también de refilón nos tocó porque pues sí, de alguna manera celebramos este personaje tan folclórico que es Jenny Rivera y me gustaría saber tu opinión acerca de lo que los medios pues estamos haciendo para o para no ocasionar este tipo de conflictos contigo. Yo nunca le digo a nadie cómo hacer su trabajo, Carlos. Yo nunca les voy a venir a decir no hagan esto porque están equivocados. Y yo solamente voy a ser más prudente con mis cosas ante algunas personas con falta de ética como me he tocado en la última entrevista a mí, la cual ya solicité por escrito que no la quiero. En algún momento, dado que se presente la ocasión, no la quiero con el micrófono enfrente de mí. Ella provocó que le entrara la calentura a Jenny en su cabeza y hablara por hablar sin que le constatara la verdad. Sí le di mis condolencias y lo más triste es que aparte yo le di un mensaje positivo, como una moraleja para ella y para mí y no lo pasaron así, Carlos. Y obviamente a lo mejor ella en ese caso pues si no le dieron a ver la realidad pues ella puede contestar, es válido. Lo malo es que de ahí se agarra para ponerse como la víctima otra vez, como que Graciela no tiene corazón, que ella es lo que quisiera verme sufrir, que ahí se ve la clase de mujer que es, por favor, de una cosita así hace una cosa así, porque ese es su estilo. ¿Qué mensaje le puedes enviar en este momento? ¿Qué mensaje le puedes enviar entonces a Jenny? Que se olvide que existo, por favor. Que se calle de una vez por todas de estarme mencionando en sus eventos y criticándome con el público, porque debe de respetar al público en el aspecto de que hay fans en común. Yo he recibido tantas cartas que se las puedo mostrar, donde el mismo público me está pidiendo perdón, que nos admira a las dos, que ha ido a conciertos de ambas. Pero desde ahorita me piden perdón. Y varias personas que iban a ir a su concierto no fueron, porque no les ha gustado su reacción. Quiero cerrar la entrevista. Yo no estoy peleando en público. Perdón, perdón, rápidamente les digo, yo no le tengo nada que envidiar a la señora. Yo estoy bien contenta con lo mío. Yo no sé por qué ella piensa eso, yo no sé por qué. Dime, perdón. Perdón, Graciela. A mí me gustaría preguntarte, ¿sientes algún tipo de temor de parte o hacia la familia Rivera? No, no, porque habría de tener temor, claro que no. Yo simplemente los evito y los he evitado todos estos años. Y no quise meterme en una auditoría con el señor Rivera porque qué flojera lidiar con esa gente. Y de por sí ya me estaba mandando e-mails de esta mujer, agresivos, groseros, saltaneros, con unas groserías terribles de su estilo. Y dije, no, ¿para qué quiero más? La verdad yo no tengo tiempo para tonterías ni con gente tan falsa y tan ambiciosa que se lleva entre los pies a quien tenga hasta entre ellos mismos. Fingen. O sea, yo no puedo dialogar con personas así para llegar a un acuerdo, para tener una serenidad. O sea, simplemente no existe. Enseñan el cobre. Y se están contradiciendo en una entrevista, dicen una cosa y en otra dicen otra y ya no concuerda. No saben ya qué más decir. Y se está ahogando de coraje. Aunque ella diga que se burla de mi carta, se está ardiendo por dentro. Porque pensó que jamás yo le iba a contestar. Yo, Graciela, quisiera despedirme de esta entrevista deseándote feliz 25 años, 25 aniversarios. Pero has tenido una carrera espectacular, mi amor, y en muchas ocasiones lo que tú has dicho es cierto. No has tenido escándalos. Sí es cierto que todos los seres humanos pasamos por cosas muy parecidas a la de Jenny Rivera. Algunos las sacan a la luz pública, otros no las sacan a la luz pública. Son personalidades totalmente diferentes. Pero sí quisiera aconsejarte que al final... Yo no la menciono en mis canciones. Que al final, acuérdate que somos figuras públicas, que ojalá que esto no te haga daño, que no te lo tomes tan a pecho. Ojalá puedas, puedan las dos, puedan las dos superar esto. Y al final, que disfrute esa maravillosa carrera que has tenido. 25 años de carrera, mi amor. Claro que la disfruto. Tienes que disfrutarlo. Tienes que celebrarlo en grande. ¿Cuándo es el concierto? Así será. Háblanos un poquitico porque me quiero despedir con algo rapidito. Algo rapidito de cómo lo vas a celebrar. Gracias, mi amor. Claro que sí lo estamos organizando. Será un gran fiestón. Y estamos preparando muchas sorpresas para todos ustedes. Porque espero contar con su linda presencia. Como siempre me han apoyado. Y no será la excepción, estoy segura. El próximo verano. Gracias, Graciela. Será un gran evento porque son mis 25 años. Ahí estaremos para apoyar. Y no necesito vender cantidades estrafalarias para vivir estos momentos inolvidables. Gracias, Graciela. Muchas felicidades por tus 25 años. Y pues espero que todo salga bien. Yo voy a ver a mi mamá. Gracias, gracias a tu mamá. También un saludo a toda tu familia. Gracias, Graciela Beltrán desde Los Ángeles. A ti, mi amor. Bueno, pues ahí tiene sus declaraciones.